Mujer, dame de bebé. ¿Cómo tú, un judío? Dice a una mujer de San María, ¿cuándo has pedido grado a tu pueblo con el mío? Si tú conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice el ángel de bebé, tú misma te lo hubieras pedido y él te dará agua viva. No tienes con qué sacarlo. ¿Y el voto es? ¿Dónde está esta agua que se me ofrece? ¿Eres por ventura mayor que nuestro padre Jacón, que nos vio este voto? Todo aquel que beba agua de este pozo volverá a tener sed. Mas el que beba agua del que yo daré nunca tendrá sed. Señor, dame de esa agua que tú me ofreces y así me evitaré que ni todos los días o este manantial tornándose chen, fatigada del peso del cántaro que me dobla la cabeza. Ve, llama a tu marido y ven acá con él. No tengo marido. Bien has dicho, no tienes marido, porque cinco tuviste y el que ahora vive contigo no es tu marido. Mujer, creeme que la hora viene. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre, nosotros adoraremos lo que sabemos por la salvación de Dios. Más ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad, porque el Padre también las busca a Dios. Señor, Dios es el Espíritu y en verdad es Menecer que se le adore. Señor, eres el ser un profeta. Yo sé que viene el Mesías que se llamará Cristo. Y cuando Él venga, nos clarará todas estas cosas. Yo soy Cristo, Hijo de Dios, quien habla contigo. Si,sy, mi corazón. Señor, Dios. Señor, están llegando. Muchas gracias por ver con nosotros.